La tercera feria del Almendro en Flor La tercera feria del Almendro en Flor Va a inaugurar la consejera de turismo la tercera feria del Almendro ¿Qué te parece esta feria? Carol, háblanos Tú que has estado de agente de desarrollo turístico durante un año ¿Viviste alguna de las ferias? Sí, la del año pasado, que fue la segunda Y es una buena forma de potenciar un recurso que tenemos que es la almendra Y bueno, pues de eso se trata, de las diferentes variedades que se puede hacer del producto de la almendra Desde, bueno, pues cremas, geles, incluso luego, aparte de, claro, está de la comida Como las almendras garrapiñadas y cualquier dulce derivado de la almendra Así que bueno, sí que es una buena forma, aparte de hacer la fiesta del Almendro Pues bueno, también hacer la feria del Almendro, que también es buena idea Bueno, pues hoy tendremos a las doce y media, que ya vamos con retraso La inauguración y apertura del stand de la tercera feria del Almendro A cargo de la consejera de cultura y turismo y deporte, doña Nuria Flores Redondo También participarán nuestra alcaldesa, Elizabeth Y demás cargos públicos asistentes, pone aquí Luego tendremos de dos y media a dos y media El taller de manualidades infantiles Sí, que es el que está justamente en la parte del corral de comedias No, creo que está en la farola No estoy muy bien ubicado Creo que está en la farola Ah, vale, vale Lo que está en la parte del corral de comedias Es algún para hacer de comer o algo, ¿no? Es algo que no tienen anunciado Mira, sí tienen el show cooking Ah, el show cooking, sí, sí Desde la una y media hasta las tres Vale, vale, pues sí Repartirán tapas para degustar los productos que hagan Pues sí Luego tendremos el tren turístico ¿A qué hora empieza? Pues empieza a la una A la una Entra en un ratino Ya hay gente que está cogiendo sitio Ya hay cola Y bueno, y entre medias Pues se entregarán las placas y los cheques de bebé a los niños nacidos en el 2022 Eso será en el salón de pleno Sí Intentaremos subir arriba también para grabarlo en directo El día está completo Sí, además ha salido un día muy bueno Eso es Sí Y mañana también hay actividades, ¿no? Que creo hay una ruta senderista primero Eso es Hay un desayuno Sí Y una salida de senderista como si fuera la de la semana pasada Sí, eso es Que será el mismo recorrido Y luego ya Se abrirán los stands de nuevo Porque tenemos unas casetas en la plaza Unas casetas de madera Tenemos diez Diez casetas Pues con variedades que de... Es todo gastronómico, ¿no? Sí, eso es Hay de todo un poco Pero todo estará relacionado con la almendra Con la almendra, eso es Y luego hay una visita guiada por la localidad O sea que también Bueno, es una buena forma Haces el recorrido de la ruta senderista del almendro Oye, y luego la empalmas con la visita guiada Así conoces todo un poco La parte natural y la parte cultural Dice, conoces Garrovillas de una manera diferente Esto no nos vendría mal a muchos de los que vivimos aquí Pues sí, así se conoce mejor Eso es cierto, ¿eh? Que eso le pasa Que a pesar de estar... O sea, como que eres garrovillano Y ya das por hecho Que conoces todo a Garrovillas Bueno, siempre hay algo nuevo por conocer Y a las cuatro de mañana Se plantarán y se apadrinarán los nuevos almendros por los niños nacidos en el año 2022 Que son los que van a recibir Las placas Las placas Las placas y los cheques hoy Pues sí Bueno, otra iniciativa muy bonita, ¿no? Pues sí No, y que está bien que se conserve O sea, que se haga así todos los años está bien Al final vamos a tener un parque de almendros a la entrada del pueblo Muy bonito, ¿no? Pues sí, sobre todo ahora en esta época En febrero, marzo Que es cuando está en su apogeo Oye, pues más bonita la entrada al pueblo Sí, sí Aquello era un descampado Lo que está entre la caseta Entre la casa rural de la caseta Y el parque del Pras de Llobregat Era un descampado que estaba totalmente en desuso Y el fin, la verdad que A mí desde luego me parece bien Es muy emocionante también, ¿eh? La verdad que sí De ver a todas las familias reunidas Ayer veía yo los vídeos de años anteriores que grabábamos Y es bonito Es bonito que se reúna el padre, la madre, el bebé Si tiene alguna hermanina mayor Pues sí Y plantar un árbol juntos Y bueno, es como un símbolo para su familia, ¿no? Claro que sí Bueno, claro Tenemos el chiquitrés, la caseta Estamos viendo el Facebook del ayuntamiento De la rodilla Y vamos a... Que bueno, hay que decir que luego Las tapas que se preparen Se repartirán entre los asistentes de aquí O sea que... Por quien quiera probarlo Veremos colas de nuevo La verdad es que están muy ricas, ¿eh? Otros años las tapas que han hecho están muy ricas Vamos al show cooking Carol, ¿cómo sería esto en castellano, en español? Una muestra de cocina, ¿no? Podrías decir así Sí Todo lo analizamos Sí Porque suena como mejor, ¿no? Es decir, show cooking que muestra de... Que era más cool No sabemos quiénes son los cocineros, ¿no? Sí, es José María se llama, Ramiro José María Galán El cocinero El cocinero, el que está todos los años ahí con... La verdad que no sé Porque el año pasó los tres años Y dijimos su nombre, pero... No lo recuerdo De un año para acá ya Es que ayer vi yo el vídeo que grabaste Y ponía JM Galán Digo yo que a lo mejor se llama José María Galán No lo recuerdo Pero es el mismo señor de todos Bueno, parece que ya empiezan acercas de... Bueno, pues no está más la plaza, ¿no? No Va bajando gente, se van llenando las terrazas Hay que aprovechar que hace buen día Y oye Vamos a enfocar la caseta La ciencia ¿Cuáles serán 불�os? El Espíritu Santo 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 Le voy a dar la palabra Al vicepresidente primero De la Diputación Alfonso Beltrán Para que nos apoye Por supuesto En más ferias Que no sea la tercera Que esperemos que también Lleguemos a la veintitrés edición Como estamos en la muestra Del Álmendra en Flor A través del consorcio más medio Como todos sabéis que estamos gestionando la recogida de residuos sólidos y es una satisfacción estar en este municipio con esta magnífica plaza, con este patrimonio que tenéis y con esta magnífica alcaldesa, que me ha hecho una pequeña encerrona porque yo venía a disfrutar y me ha dicho no, tienes que subir y a trabajar, perfecto. Por supuesto que la Diputación Provincial de Cáceres, que es el Ayuntamiento, el Ayuntamiento va a estar apoyando todos los eventos y más esta feria. Yo creo que yo soy de Sierra de Gata y allí el árbol es el olivo, aquí es el almendro y por supuesto que representa, como en mi zona, el almendro representa cultura, tradición, familia y eso tenemos que seguir apoyándole, que no se pierda. Yo creo que la alcaldesa ha trabajado bien, consejera, yo creo que este municipio ya se merece que sea esta fiesta, fiesta de interés turístico regional y por supuesto que la Diputación Provincial de Cáceres va a estar ahí. Muchas gracias. Bueno, pues ya pillé yo la indirecta que el vicepresidente primero me ha dicho de que hay que apoyar el municipio, ya lo estamos apoyando, ya recibimos esa donación del monasterio de San Antonio de Padua donde estuvimos la alcaldesa y yo con los familiares y donde hemos empezado las primeras obras de consolidación y que continuaremos por supuesto trabajando, aparte del apoyo que estamos realizando en estos momentos en materia deportiva a Garrovilla de Alconetal. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer a la alcaldesa, querida Elizabeth, que me haya invitado en esta mañana, que os está tan a gustito, aquí en Garrovillas, en una de las plazas más bonitas de España. A mí me encanta venir a Garrovillas y dar los buenos días también a todos los vecinos y a todas las vecinas que vais acudiendo poco a poco a este llamamiento de esta feria. La especialización en una industria tan competitiva como el turismo es esencial y aquí en Garrovillas con esta feria es un ejemplo claro. Por eso quiero comenzar dándoos a todos y a todas la enhorabuena por esta feria. Mirad, hace justo una semana estábamos en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico en Monfragüe y recordaba una frase de nuestro presidente Guillermo Fernández Vara Aves de día y estrellas de noche. Monfragüe tiene su frío, el Valle del Jerte tiene su cerezo en flor, Tierra de Barros tiene su vino, el Valle del Ambrón su otoño mágico y aquí en Garrovillas tenéis vuestro almendro en flor. Sois otro ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y de cómo se hacen bien. Habéis sabido identificar qué es lo que os diferencia del resto y lo habéis puesto en valor. Sea además que estáis trabajando duro para lograr que el almendro en flor sea reconocido como fiesta de interés turístico regional. Y dejadme que os diga, alcaldesa, que vais por muy buen camino. El turismo rural ha salido fortalecido después de la pandemia. Tenemos la gran oportunidad de que el turismo estimule la capacidad de todos estos entornos rurales generando desarrollo. Y sobre la sostenibilidad de la que tanto hablamos ahora y que nos marca el turismo hacia el que caminamos, que os voy a explicar a vosotros que habéis creado una celebración en torno al almendro. Que ponéis en valor la gastronomía con esta tercera feria de la almendra y que lo hacéis además respetando el medio ambiente y por supuesto vuestro patrimonio. El turismo es ya un motor tractor de la economía, el empleo y la lucha contra la despoblación en Extremadura. Os voy a dar un dato. En 2022 el crecimiento en el empleo del sector turístico fue del 10%. Esto nos ha situado en el pelotón de cabeza del crecimiento del empleo de las comunidades autónomas y ocupamos el sexto lugar a nivel nacional. Hemos comenzado este 2023 incrementando un 20% las pernoctaciones en hoteles y más de un 24% los viajeros. Con lo cual quiere decir que nos acabamos de situar en este 2023 en el mejor enero a nivel turístico de los últimos años. Los datos nos hacen mirar al futuro con esperanza y con mucha, mucha ambición. Justo hace dos días inaugurábamos en Monesterio nada menos que cuatro hoteles con el presidente de la Junta. Extremadura vive una auténtica revolución turística. En los últimos dos años se han puesto en marcha 14 nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas y en las próximas semanas y meses se van a inaugurar y arrancarán también nuevos proyectos e inversiones turísticas. No tengo duda de que entre todos vamos a lograr con éxito los objetivos que compartimos. Con la colaboración, como decía la alcaldesa de las administraciones, de vosotros, los vecinos, las vecinas, de todos los extremeños. Y sin ninguna duda aquí en Garrovillas, no me cabe duda, Elisabeth, que con alcaldesas como tú conseguiremos una Extremadura mucho más fuerte, mucho más rica y mucho más próspera. Enhorabuena a todo el mundo, enhorabuena a ti también y a tu equipo de gobierno y continuamos trabajando. Gracias. Feliz alcaldesa que queda inaugurado este pantalón. ¿Hay muchos niños nuevos este año o qué? No sé exactamente, no sé cuántos. Hay niños, la verdad es que sí. ¿Hay niños? Por suerte. Para los niños y las familias que están ahora para la entrega de los cheques bebés, vamos a abrir el ayuntamiento para que vayáis pasando. Vale, pues nosotros vamos a agarrar nuestros cacharros y vamos a intentar subir. ¿No? Pues venga, vamos. ¿No? Pues venga, vamos. Un salón de pleno lleno de niños y de niñas con su familia. Además, pues bueno, estos niños hoy van a tener el privilegio de que la consejera y el vicepresidente primero de la Diputación y la consejera de la Junta de Extremadura le van a entregar también las placas. Luego mañana, ya aprovecho para deciros que hemos adelantado la hora de plantar el almendro, porque mañana fue la tarde de agua. Entonces lo vamos a adelantar a la hora y así. Es que está ahí la plaza. Y si se pasa un rato, se lo verte. Ya, me encanta elbildung. Violeta Sánchez Vecino. Duerme, ¿cómo duerme? No, 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 no. No, 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 no. Valeria Durán Bravo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes cuántos sois, Mariosa? 16 Ahora sí Sí, sí, la verdad que sí Saúl y Agrega Monrón El 4 de julio 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 El 4 de julio